Muy buenas a todos, vamos a probar la nueva gráfica, a ver que tal va De momento está con todo al máximo Está todo en ultra, bueno en ultra Al máximo, dejémoslo ahí Así que venga, le vamos a poner unas gafritas Otro voy a vender, antena A ver, un pin, pin Aquí nada Esperemos que no la ve, ni nada, que todo vaya bien A ver cuánto FPS marca, 60 Es que me he dado cuenta que, claro Hay muchas cosas que son del juego Que no son ni culpa de la gráfica ni nada Pues con esta acabo de jugar, otro juego en ultra Y va de fábula Vale, combinamos esto Acá No, eh No, perdón y a ver como va joder con la garganta polvo y 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 o sea que si me hubiese quedado igual más o menos hombre a la hora de lo que estoy haciendo ahora pues no pero con la otra para jugar sobra y 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 no merece la pena ni ponerle más memoria ni nada a este juego una porca miseria una porca miseria la prueba otra vuelta a ver pero ahora con los dos monitores estoy viendo los dos y ni un y 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 es que no noto diferencia o sea entre las 750 y la 1060 no noto diferencia en este juego ninguna y lo veo exactamente igual los mismos parones en los mismos sitios todo exactamente igual vale algo que me da mucho la a mí es cuando hacía esto mira esto veis que se me ralentiza o esto nada más que me pasa en este puto juego y me pasa con las dos tarjetas y con todo lo mismo y y cero y y y y y y a y y y Pero un montón de veces Y hay veces que se la guía Pero es que nada más que me pasa en este puto juego, tío Es que no sé qué mierda optimización tendrá O sea, ahora hay bichos, ¿vale? Pues hago así Espera, nada que mueva así rápido, mira Mira ahora, mira lo que hace Y me marca 60 FPS, ¿vale? La grabación, o sea que es del puto juego Va a flipar Sí, pero nada más que me pasa en este juego Es que los demás no, tío Y acabo de estar jugando al counter con todo en alta Y no pasa nada He metido el Minecraft que chupa más que este Y no pasa nada He metido el Devil May Cry Todo en ultra y no pasa nada O sea, no hay ningún problema Con este juego Farón en los mismos sitios, todo igual, tío Es que no lo entiendo, tío Qué optimización de mierda lleva Pero es que aunque te ponga una 1080 Yo creo que es lo mismo, ¿eh? Y aunque te ponga una 2080 Le suda las pelotas al juego Una mala optimización que te caga Y de Driver 9 Porque está en la última Con DirectX 12 y con todo Y de CPU tampoco Porque va sobradísimo Con el Mi 5 Madre mía Y de memoria tampoco O sea que Ahí ya no hay más historia Bueno, pararé y miraré A ver cómo ha quedado Y lo sabremos ¿Qué pasa con el Mi 5 No, es que no veas Es que pegar a gafos, tío, que es que no es normal O sea que tiene que ir sobradísimo de gráfica, tío Que me está tirando todo el juego en ultra No puede ser que esta mierda Pegue palones, tío Es que no puede ser, tío Esto no tiene una mierda Es para flipar, eh No, no funciona Pues bueno, voy a parar el directo Voy a mirar a ver cómo ha quedado Y luego hasta tardar Hemos ya un directo largo Pues venga Gracias por estar ahí el ratito este De nada, de diez minutillos de nada Pero bueno Nos vemos luego Un saludo